Yo sigo el ritmo, baby yo siento el tambor Hermosa noticia, saber que la noche empezó Y hoy tu verás, un lado de mi, eh, eh, eh Siguiendo el ritmo, baby yo siento el tambor Dale, 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 you go Dale, 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 here we go One, two, three, put it on me, tell me now, what's it gonna be? Dale, 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 here we go Con la luna llena, I'm going crazy tonight Con la luna llena, dance with me all through the night Seguimos gozando, play with my vibe, pegado bailando, rock's gonna fly Con la luna llena, I'm going crazy, I'm going crazy tonight Perdiendo el control, ya perdí la razón Quiero verte bailar, adentro llevo pasión Y hoy tu verás, un lado de mi, eh, 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 perdiendo el control Como cuando pierdo la razón, oh, oh, oh Dale, 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 here we go Dale, 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 here we go One, two, three, put it on me, tell me now, what's it gonna be? Dale, 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 here we go Con la luna llena, I'm going crazy tonight Con la luna llena, dance with me all through the night Seguimos gozando, play with my vibe, pegado bailando, rock's gonna fly Con la luna llena, I'm going crazy, I'm going crazy tonight Crazy moon pulling on me, baby, come kick it with me You get much more, you see, a better crazy, a better crazy Crazy moon pulling on me, baby, come kick it with me You get much more, you see, a better crazy, a better crazy Con la luna llena, I'm going crazy tonight Con la luna llena, dance with me all through the night Seguimos gozando, play with my vibe, pegado bailando, rock's gonna fly Con la luna llena, I'm going crazy, I'm going crazy tonight Con la luna llena, I'm going crazy tonight Con la luna llena, dance with me all through the night Seguimos gozando, play with my vibe, pegado bailando, rock's gonna fly Con la luna llena, I'm going crazy, I'm going crazy tonight